Con un fuerte aplauso le vamos a dar la bienvenida a Pablo Galay, bailaor, galista, licenciado en arte dramático. Hoy es el Día Mundial del Flamenco y no queríamos dejar de tener este espacio para homenajear a este arte tan bonito desde el baile, la música y todo lo que significa culturalmente, ¿no Pablo? Absolutamente. Hoy por hoy el flamenco la verdad que ha trascendido todas las fronteras y bueno, en esta ocasión para nosotros tener este espacio y aprovecho para saludar a toda la gente de la comunidad de la danza, de la música flamenca en Mendoza, en el país también y bueno, hay gente que está conectada ahora a nivel internacional, así que un fuerte abrazo para ellos también. Y se viene un espectáculo impresionante, Gypsy Experience, así se llama, que vendría siendo la experiencia gitana. Absolutamente. Qué lindo. Absolutamente, esto lo vamos a tener el día primero de diciembre en el Auditorio Ángel Bustelo. Ahora vemos el flamenco en pantalla. Sí, un poquito de algunos avances, porque también estamos ahí, digamos, dosificando esta cuestión de la comunicación para que la gente pueda ir recibiendo en la comunicación. Claro, de a poquito. Y algo similar también a lo que va a ocurrir un poco en el auditorio. Qué voz tan particular que tiene el flamenco, ¿no? Sí. Cómo se puede distinguir de otro tipo de... Muy difícil de cantarla. Sí, sí. Sí. Complejo. Es una de las herramientas más complejas, porque la voz es algo que, digamos, que se inculca también desde nacimiento, se va enriqueciendo en las crianzas de las personas. En las culturas de las casas. Total. Y hoy por hoy nosotros tenemos una cultura viva del flamenco, no solo en Mendoza, sino también en la región de Cuyo y en Latinoamérica todas. Y tenemos un color diferente de hacer el flamenco. Ajá. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, así lo digo como... No es lo mismo escuchar de repente una guitarra flamenca en España, nacida y criada, ¿no? En la fuente, como dicen, que de repente escuchar a un guitarrista porteño formado en Buenos Aires y de repente escuchás un poco el arrabal, ¿no? Cada uno le pone su colorcito, su impronta. Y eso lo hace único. Y aquí en Mendoza los guitarristas suenan como guitarras flamencas de Mendoza. ¿Es originaria de España esta danza, esta cultura? Esto son danzas muy antiguas, se fueron codificando, la historia es larga. A veces también hay como ciertas peleas por ahí de quién es el dueño. Lo que está bueno es que es patrimonio de la humanidad. Y sí, sí, en realidad tiene influencia de lo árabe, lo hindú, tiene mucho de lo africano, de lo mono, de lo oscuro, de lo gitano. Y después, bueno, lo que tiene el flamenco es una esencia tan poderosa que al momento de abrirse puede fusionarse y puede vincularse con otros géneros, que eso lo hace súper especial. Y para los que lo vivimos, más todavía, porque es como asomarse un poco a la cultura de los otros sin perder o potenciándose también. El vestuario me gusta mucho a mí, sobre todo de las mujeres con la flora, claro, ¿no? El movimiento de las manos es bellísimo. Además creo que el flamenco se lleva en la sangre, por hay personas que son, si bien argentinas, por ejemplo, pero tienen sus abuelos, bisabuelos españoles, algo te mueve, hay una fibra que te toca cuando la escuchas. Tal cual, absolutamente. Y fíjate que cuando no es, porque yo también he sido como un poco un detractor de eso, el tema como de la sangre y de los apellidos, porque eso es muy importante, pero si vos sos una persona cualquiera, con una sangre, vaya a saber de cómo te la definen, la cuestión es que si vos escuchás flamenco y el flamenco te emociona, ya sea el baile, la danza, el cante, o te atrapa algo, ya es para vos, así lo, claro, no necesariamente con raíces. Entonces podés, como dice, claro, podés adornarte, porque también esta cosa como de celebrarse uno, celebrarse el cuerpo, celebrarse el orgullo de ser quien uno es, la felicidad, la alegría, la fiesta. Hay autores que lo han definido al tango argentino, por ejemplo, como una nostalgia, pero al flamenco lo definen como una pena en acción. Ah, mira. Entonces, para mí el momento de tomar acción sobre las cosas, de tomar iniciativa, de tener intención de que esas cosas cambien para mejor, eso es para mí flamenco. Y Gipsy también para mí es como un poco esa oportunidad de poner en escena, refrescar, ¿no? Digamos, Gipsy porque también en inglés o porque es una cosa nueva. Estamos creando como un espacio nuevo, transcultural también. Y decía ahí, en la imagen multisensorial, ¿a qué refiere esto? La idea es potenciar un poco esto que ustedes reciben del flamenco, como decís, es algo que te impacta o el vestuario o la respiración o la intensidad o la música. Viste que las caras son como mucha actitud, claro, muy particulares, te das cuenta que está haciendo flamenco esa persona. Sí, lo siento. Antes se decía que es una danza de carácter, por eso se dice bailaor o cantaora o bailaora, porque, digamos, más allá cuando atravesás la técnica, que eso lleva 10 años por lo menos o más, tenés que traer tu persona a eso. Y de la forma que vos lo hagas es tu carácter y tu temperamento de cómo lo percibís. ¿Cómo es el movimiento de las manos? Las manos, explícanos. Las manos, claro, ¿cómo es? Las manos, algo que igual... Queremos un breve tutorial. Un breve tutorial. El tutorial lo vamos a hacer ahora para... Bueno, hay un espacio de tutorial y de libro también, así que después vamos a difundir. La idea de agarrar algo y de guardártelo. Esto nos cuesta un montón, porque pareciera que es como que de repente no está permitido agarrar y tomar. Claro. Hay gente que para agarrar empuja, por ejemplo. Entonces, simplemente trabajar y construir espacios, tomar algo y traértelo. Y si esto lo tenés y lo querés dar o lo querés compartir, lo das. Ah, mira. Ahí está, mira. Sí, entonces eso ya es un montón. Qué bueno. Cuánto simbolismo, ¿no? Hay en esos movimientos. Sí, simbolismo y cotidiano, ¿no? Porque cuando vos con tus personas queridas haces una contención, ¿no? Cuando con tus personas, también con tus vínculos, no sé, tiene cosas de la cosecha, tiene cosas de esto que decíamos de lo africano, tiene cosas de la tierra. Perfecto. Bueno, Pablo, queremos verte en acción. Vemos que ya estás con tu calzado y están los músicos allí esperándote. Así que cuando quieras ya podés ubicarte allí en el centro del estudio. Vamos a hacer una cosita breve. No quiero dejar de invitarlos para el primero de diciembre del botero. Por supuesto. Mirá, ahí está la imagen. Vamos a estar en esta ocasión con Karina Beisa, cantadora, y vamos a estar también, vamos a estar también en este momento con Mauro Biancinelli en el saxo. Y bueno, muchísimos músicos más. Son más de 30 artistas. 30 artistas. Excelente. Bueno, ahí lo vamos a invitar a Pablo, que no se puede ir ubicando. Y les dejo también tres. Ah, nos ha dejado tres invitaciones. Ah, me encantó. ¿Para qué las cortemos? ¿O para nosotros? Bueno, si son para nosotros, chau. No, vamos a nosotros, chico. Vamos, listo, no las vamos a sortear. Me encanta. Y si no, también va a estar la posibilidad de sortear estas entradas para Gypsy Experience. Volvemos a repasar este próximo 1 de diciembre en el Auditorio Ángel Bustelo. Ya está ubicado allí Pablo con los músicos para hacernos una interpretación en vivo. Cuando quieran, chicos, ¿eh? Y bienvenidos a los músicos. Por supuesto. ¡Gracias. 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 ¡Vamos! Me duele, me duele, me duele, me duele Que me duele, me duele, me duele, me duele La boquita de decirte Ay, gitano, si tú me quieres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lindo! Felicidades chicos, nos encantó Muchísimas gracias por acompañarnos Y para quienes quieran disfrutar un poquito más De la cultura flamenca Más que invitados A participar de Gipsy Experience El próximo 1º de Diciembre Vamos a hacer una...